El comerciante William Lobo Rincón, quien fue asesinado en la calle Novena con carrera 16 de Maicao, era primo del actual senador de cambio radical Didier Lobo, y era hermano del empresario Jairo Lobo, residenciado en la ciudad de Valledupar. Las autoridades informaron que William Lobo Rincón se encontraba en el mencionado sector y un sujeto se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones, cuando este se encontraba sentado en su puesto de venta de verduras y otros comensales. Llegó un sujeto y lo atacó cuando estaba sentado en una silla, el cual posteriormente huyó, informó una fuente a CNC Noticias Valledupar. Hasta el lugar de los hechos llegaron miembros del CTI de la Sijín de Maicao, quienes realizaron la inspección del cadáver del comerciante. Estamos tratando de establecer lo ocurrido, además de determinar si el asesinato se produjo al parecer al resistirse a un atraco o tiene que ver con alguna extorsión. Eso se está investigando, sostuvo una fuente a CNC. De igual manera, desde la ciudad de Valledupar se informó que la víctima del hecho criminal, William Lobo Rincón, es hermano del empresario Jairo Lobo, y a su vez es primo del senador por el partido Cambio Radical Didier Lobo, el cual estuvo el pasado domingo 2 de febrero, en las festividades de la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios en Río Hacha. Cabe indicar que en la localidad fronteriza de Maicao, las autoridades han implementado todo tipo de estrategia para atacar el delito de homicidio. Sin embargo, los crímenes se siguen presentando. La víctima era oriunda de Norte de Santander y durante varios años residió en la capital del Cesar, donde dejó varios familiares y allegados.